Hola, ¿qué tal, Jennifer? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, José? Buenas noches. ¿Me escucha? Hola, buenas noches, sí. Ah, ok. Ah, perfecto. Bueno, ya casi vamos a comenzar. Excelente, bienvenidos. Gracias. Voy a conectar mis audífonos para escucharla mejor. Bueno, de acuerdo. Hola, Jennifer. Hola, buenas noches. Hoy sí, ya la escucho, no la escuchaba. Y sabía que me estaba hablando porque la veía, pero no la escuchaba. Ah, de acuerdo. Sí, es que estaba con duda si me escuchaba o no. Ajá. Como a veces, con eso que conecto y desconecto los audífonos, me queda así como que... Sí, pero yo creo que los míos eran el problema ahorita, por eso no me escuchaba. Pero sí, ya la escuchó bien. De acuerdo. Excelente. Ok, ya vamos a comenzar. Un par de minutos. 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 Gracias. 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 Buenas noches a todas y todos. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Bien. Gracias a Dios. Ya preparados y preparadas. ¿Qué tal estuvo el día? ¿Qué tal estuvo el día? ¿Cansadito? ¿Cansadito? Un poco. Me imagino, me imagino. Voy a pasar así rapidito la lista. Los que estemos pues decimos presentes y para que nos quede el registro lo mandamos al chat de tanto de Zoom como el chat de acá de WhatsApp, porfa, para que no nos vayamos a quedar sin sin registro. Que a veces a mí. Que a veces a mí se me escapan. Que solo vamos a poner en silencio los teléfonos que si no les agarra de empezar a sonar. Ok. Bien. Alvita. ¿Está por ahí? Alba Luz Quijana. Gracias. Gracias, Alvita. Belén. Beatriz. Perdón, Batres. Ay, Dios mío. Sigo cambiando nombres. ¿Todavía no está o sí? Belén. Todavía no se nos conecta. Carlos Ismael. Carlitos, todavía no se nos conecta. Claudia Guadalupe. Claudia Guadalupe. Hola, hola. Hola, presente. Gracias. Christopher Abraham. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Presente. Bien. Súper bien. ¿Y usted qué tal? Genial. Aquí esperándolos. Daniel. Daniel. Antonio. Daniel Antonio. Todavía no está. Danielita Beatriz. Todavía no está. Ya se nos va a conectar. Y Delfonso. Napoleón López. Por acá está. No. Todavía no. Jaime Edgardo. Jaimito. Todavía no está. Jennifer. Jennifer. Fervien puntualita. Antes de las ocho estaba ya conectada. Te como diez a las ocho. Jaimito. Jaimito. Ok. Tenemos a José Edwin. Perdón. José Edwin. Sí. Flamenco Abarca. José Edwin. José Edwin. Todavía no. Ok. Vamos con José Jonathan Pérez. Está. Está. Gracias. Gracias. Jonathan también está temprano. Juancito. Juan Alberto. Juan Alberto Beltrán. Hola. Hola. Bienvenido. Gracias. Lilian. Lilian. Ok. Lilian. ¿Qué tal? Bien. Ok. Liliana. Liliana. Que están juntas. Por eso si ves Lilia o Liliana. Liliana. Ya vino Liliana. Hola. Hola. Buenas noches. Bienvenida. Ok. Luis David. Luis David. Luis David. Luis David. Luis David. Todavía no está. Veamos en la otra página. Luis David. Todavía no está. Vaya. Margarita Elizabeth. Margarita. Margarita. Por ahí está ya. Buenas noches. Bienvenida. María Elena. María Elena. ¿Está por ahí? María Elena. María Elena. Ok. Miriam Scarlett. Así es, perdón. Miriam Scarlett. Miriam. Miriam. Mariam. Ay, por qué bendito. Cuando andábamos cerca, Mariam. Mario Osvaldo. Aquí presente, aguantando calor, pero presente. Ay, creo que todos hemos soportado estos calores. Ok. Marlene Nicole. Marlene Nicole. Marlene Nicole. Marlene, todavía no está. Mirna Elizabeth. Mirna. Presente, Liz. Gracias. Raquel Yamile. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Gracias, Raquelita. Reina Marilín. Marilín. Marilín o Marilín. Reinita. Todavía no está. Ricardo Ernesto. Hola, buenas noches. Bienvenido. Salvador Alexander. Gracias. Salvador Alexander. Gracias. Hola, hola. Samuelito. Ya está por acá, Samuelito. Todavía no está. Verónica Isabel. Buenas noches, licenciada. Aquí estamos. Excelente. Bienvenida. William Francisco. Gracias. William Francisco. Abuelito. Abuelito. Todavía no está. Y Zaira. Zaira. Zairita Sinavi, quiero ver. Zaira. Sí, aquí está Zaira. Gracias. Ok. Bien. Vamos a comenzar mientras los demás compañeros se nos van incorporando o de los que estamos aquí alguien no haya mencionado porque acaba de ingresar. Me indica rapidito. Yo creo que. Buenas noches. Yo. Perdón, perdón. Dígame, dígame. José Edwin, ¿Verdad? Sí. Muchas gracias. Buenas noches. Presente. Ok. Danielita, ¿Verdad? Sí, hola. Buenas noches. Ok. Ok. ¿Alguien más que no haya mencionado? Buenas noches, Lick. Lourdes, Cerón. Lourdes, Lourdes. Lourdes. María de Lourdes. Ah, ok. Ahorita. Buenas noches, Lick. Carlos Flores. Creo que ya me había mencionado, pero estaba conectando. Es que tenía problemas. Vaya. Permita. Carlos Flores, ¿Verdad? Ahorita. Ahorita. María de Lourdes, me dijo. Es correcto. Su apellido, María. Cerón. Cerón Arevalo. Cerón Arevalo. Vaya. Voy a, voy a reportar porque no me aparece, fíjese. No me aparece en esta asistencia que tengo. Fíjese que yo creo que de nosotros hicieron dos grupos de nuestra empresa. Porque unas compañeras están en el otro grupo. Uh-huh. Regáleme su apellido y voy a consultar. María de Lourdes, Cerón Arevalo. Arevalo. Vaya, este. Este, voy a consultar porque fíjese que no me aparece. Porque solo tengo a María Elena Díaz, Linares Díaz. Y de ahí tengo a María, a Mario y a Mirna. De ahí ya no tengo. Bueno, pero no se preocupe. Yo voy a reportar para que revisemos ahí, ¿Verdad? Y de igual manera, este, me ayuda ahí consultando usted su, su. ¿Por qué no aparece en esta asistencia? Gracias. Ok. No se preocupe, güey. No hay problema. De repente. Gracias. Creo que Zoom ha tenido actualizaciones, ya sabe. Creo que Zoom ha tenido actualizaciones este día porque a mí me ha pedido verificar las cuentas y ha sido un poco interesante la forma que ha habido que resolver. Ok. Bien. No sé si alguien más se me quedó. No sé si alguien más se me quedó. Bueno, si no, ya sabemos, agregamos la asistencia. Muy bien, señoritas, caballeros, bienvenidos a este capítulo 2 de varias jornadas que vamos a tener de este maravilloso mundo del marketing. Vamos a hablar un poco de algunos conocimientos, pero antes de eso les quedó una actividad, una pequeña tarita. Así que me gustaría dos o tres voluntarios o voluntarias que nos compartan qué logró investigar, qué logró averiguar de esas generaciones que existen y qué tipo de redes sociales o aplicaciones o herramientas digitales utilizan. Así que, rapidito, un par de participaciones voluntarias, voluntarios. ¿Quién quiere comenzar? Veamos. Bahía, Claudita. La escuchamos. Muy buenas noches. Vaya, yo en la generación de los baby boomers puse que ellos utilizan radio, prensa, televisión. En la generación X utilizan Facebook, Twitter, TikTok, televisión y radio todavía algunos. En la generación de los millennials Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Messenger. Hasta ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí nos vamos a quedar para darle oportunidad a otros. No, no le vamos a dar oportunidad a los demás compañeros, pero gracias, Claudita. Excelente. Marito, veo que tiene su manita levantada. Lo escuchamos. Fíjese que igual a lo que comentó Claudia, son similares la investigación que yo hice. Solo agregar que también es un poco relativo porque no aplica así a 100%. Porque fíjese que, por ejemplo, yo conozco personas de 73 años que perfectamente manejan el Facebook. Más que todo el Facebook, veo yo que hasta hacen negocios y hacen ventas a través de ese medio. Y hay también personas bastante jóvenes que todavía no quieren dar ese paso de utilizar las herramientas digitales. Entonces creo que es un poco relativo. Así es. Eso, eso, créame que es bastante común que nos encontremos con una diversidad de personas que todavía no usan redes sociales. Bueno, voy a, voy a atreverme a hacer una, una comparación. Por ejemplo, la compañera Lilian decía yo todavía estoy ahí que todavía no, no, no estoy tan apegada a las redes sociales, lo decía el día de ayer. Pero es porque tal vez en algún momento no nos hemos visto la necesidad de depender de una red social y que por medio de la red nosotros podamos, pues, hacer negocios, poder salir. Y lo que yo les decía ayer, el hecho de que exista la publicidad tradicional es fabuloso. Sin embargo, no todos tenemos el alcance económico para poder adquirirla y las redes sociales nos ha venido a dar ese paso, que podamos adquirir publicidad a un bajo costo. Entonces, cuando todavía no conocemos cómo funciona, todavía estamos en ese va y ven que, que no sabemos si, si todavía apegarnos o no. Y nos cuesta un poquito y eso es muy, muy normal, muy común y de igual manera encontramos personas que son sumamente tecnológicos. Y yo no me voy lejos, tengo dos colegas que uno de ellos anda por los 58 años, más o menos, y a mí me deja sorprendida cómo utiliza la tecnología. Y tengo otro colega que tiene como más o menos 40 años y hasta para conectarse a una reunión a Zoom le cuesta. Entonces, ahí también tiene muchísimo que ver la parte de aprendizajes y a partes actitudinales, porque una cosa es que nosotros no conozcamos, pero no quiere decir que nosotros estamos con aquello de que no quiero. Y, retomando el caso de la compañera Lilian, decía, yo no estoy todavía en redes sociales, pero yo estoy aquí para aprender. Y eso es lo que nos lleva a poder salir de esa zona de confort y decir, bueno, si bien es cierto, no sé cómo hacerlo, pero mi actitud me lleva a poder buscar la manera de poder fortalecer esa competencia que de alguna manera pueda que nos esté faltando. Así que, gracias, compañero. ¿Alguien más que nos quiera agregar de las redes sociales que ha encontrado o las plataformas que utilizan? Ah, Zaira. Zairita. Yo encontré la generación Z, que creo que es una de las generaciones que más contacto ha tenido con los medios digitales y desde el nacimiento, ¿verdad? Entonces, las redes que más consumen ellos son Instagram, YouTube, TikTok y Snapchat, porque tienen interés en conocer contenido que esté adaptado a lo visual, a las imágenes, a que lleve audio. Entonces, ese me pareció que fue uno de los más actuales. Bien, gracias. Ya le voy a hacer una retroalimentación. ¡Jaimito! Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Llegando a la carrera, pero ya llegué. Excelente. Pero gracias a ella, ya está en casita. Cuénteme. Sí, fíjense que verificando el tema de lo que eran las generaciones con la era de la parte digital y todo, hoy por hoy, pues, esto es bastante amplio, ¿verdad? Y decirlo como tal, nos quedamos cortos al más detallado en la información, ¿verdad? Pero más sin embargo, cada plataforma tiene su punto de equilibrio, ¿verdad? Donde podemos ser cada uno de nosotros como participantes o, en su momento, pues, compradores, vendedores, aliados. Exactamente, es bien extensa como tal, pues, por decirle un ejemplo, hoy por hoy, mi plataforma como fuerte para mi negocio, la que he encontrado más visible es TikTok, por la parte de cómo se proyecta uno hacia el tema de persona, ¿verdad? Entonces, es decir, no hay un límite como tal, pues. Muy bien, gracias. José, le escuchamos. Sí, buenas noches. Fíjense que yo en la investigación que anduve haciendo, encontré seis generaciones. La primera generación sería la generación silenciosa y, pues, ahí encontré que dice que con esas personas se comunican con aparatos de voz, como Alexa, Siri, todos esos aparatos que hoy en día salen, pues. No sé si será correcto, me corrigen. Bien, en ese caso estamos hablando de la forma de cómo hacemos las búsquedas o cómo nosotros buscamos o, de alguna manera, estamos trascendiendo a la búsqueda tradicional. Y, claro, todas estas formas de buscar información, todo lo que nos decía incluso el compañero en relación al tipo de información que quieren los usuarios, está relacionado con algo bien interesante que quiero que ustedes tengan en consideración. Y es que cuando nosotros entramos a la situación que no sabíamos qué estaba pasando en el mundo, no sabíamos qué nos esperaba. Y creo que todos sabemos aquel, no voy a usar la palabra trauma, pero quizás aquel momento, aquel choque que tuvimos cuando entramos a la pandemia, empezamos a generar y a recibir información, la cual hizo que nuestro cerebro se volviera un poco más acelerado o que se le diera más información. Es decir, que nuestro cerebro empezó a generar más dopamina de la esperada. Y lo que le quiero decir con esto es que el comportamiento neuropsicológico de cada uno de nosotros empezó a cambiar. A lo que nos llevó es que nosotros empezamos a recibir información y queríamos respuestas inmediatas. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que el hecho de que haya nuestro cerebro generado ese cambio nos ha obligado a nosotros a tener diferentes formas de comunicarnos, diferentes formas de transmitir un mensaje, diferentes formas de hacer, notar un producto o un servicio. Si ustedes se dan cuenta, y no me dejarán mentir, cuando usted está viendo un video, por ejemplo, usted quiere que inmediatamente le den respuesta de lo que usted o está buscando o de lo que está viendo o lo que le están ofreciendo. Ya no estamos en aquella era donde nos daban como 10.000 vueltas para decirnos de qué se trataba el producto. Nosotros queremos que en los primeros 5 o 10 segundos tener esa información. Ahora bien, por eso es que ha venido a cambiar la forma de búsqueda, por eso ha venido a cambiar las diferentes estrategias. Si ustedes se dan cuenta, las redes sociales, y no sé si más de algunos tuvo la oportunidad de encontrarse con la línea de tiempo de las redes sociales. Las redes sociales no existen de ahora. No existen con la pandemia. Las redes sociales existen desde 1992, más o menos. 90, 92, muchísimas personas no conocían en ese momento o no conocíamos en ese momento las diferentes plataformas. ¿Qué ha venido a suceder al final? Todo esto simplemente vino a dar un salto de acuerdo a las condiciones. Ahora bien, las redes sociales empezaron a tener su mayor auge de allá por 2010, más o menos, cuando Facebook tomó muchísima fuerza. Pero si regresamos, por ejemplo, muchos conocimos redes que ya existían como Hi-Fi, se me han ido las demás. Ayúdenme, se me han ido las demás. Ah, encontramos, por ejemplo, MySpace, entre otras. Claro, en ese momento, estas plataformas se utilizaban más para comunicarnos, para conocer personas, y no las utilizábamos precisamente para vender o comercializar. Ahora bien, el hecho de que nosotros estemos haciendo esta pequeña investigación tiene un propósito bien marcado, y se los voy a decir. Lo primero es que el día de ayer les decía que hablábamos un poquito del buyer persona, hablábamos un poquito de las generaciones, que era el marketing digital, y tiene un propósito, y es que primero, para nosotros saber, si voy a crear una estrategia, dígase en redes, dígase una estrategia de Inbound Marketing, de Got2Maker, o etcétera, 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 primero debo de saber a quién me voy a dirigir, primero debo de conocer mi público, debo de conocer mi segmento, y uno de los errores que comúnmente cometemos al momento de hacer una estrategia es que muchos creemos que marketing digital es que vengo, agarro mi móvil o una cámara, tomo una fotografía y la subo a cualquier... Eso es cualquier cosa menos marketing. El marketing ya va enfocado a generar estrategias, las cuales parten desde un objetivo, las cuales parten desde a quién se lo voy a dirigir, porque usted no puede venir y decir, bueno, por ejemplo, los que conducen, no puede venir y agarra su vehículo y a dónde se vaya el vehículo. ¿Qué es lo primero que usted hace antes de salir o al momento de arrasar sus llaves? ¿Qué hacemos primero? O los que andamos en transporte colectivo, a ver, ¿nos subimos a cualquier bus? ¿Tomamos cualquier Uber? No, ¿verdad? Primero decimos, voy para tal lugar, ¿verdad? Y voy a pasar por tales y tales lugares. Lo mismo es las estrategias de marketing. Lo mismo es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Y el hecho de estar determinando qué tipo de plataformas utilizan a diversas generaciones, no es que directamente ahí yo voy a hacer la estrategia, pero el hecho de conocer dónde están los diferentes segmentos, es decir, las diferentes edades a quienes yo voy a dirigir mis productos o servicios me va a facilitar para crear una estrategia. Entonces, ahora bien, el hecho de que nosotros tengamos claro, ya nos permite. Y si gusta, anote los primeros pasos que vamos a tomar para crear nuestras estrategias de marketing. Lo primero es definir un objetivo claro y concreto de lo que nosotros queremos lograr. Un paso dos es determinar cuál va a ser el segmento o el buyer persona al cual nosotros nos vamos a dirigir. Porque a partir de este momento nosotros vamos a empezar a construir nuestras estrategias para que al final del curso usted pueda implementar esas estrategias. Claro, cuando ya vayamos a la mitad de los pasos que vamos a ir siguiendo, entonces usted ya va a poder definir cuál red social va a utilizar, si en el caso usted va a utilizar redes sociales. Pero a lo mejor muchos nos vayamos, por ejemplo, a utilizar email marketing o u otro tipo de estrategias. Pero como la que más común tenemos y la que más está a nuestro alcance, tanto a nivel organizacionales como a nivel, si somos emprendedores, y lo menciono porque ayer escuchaba a alguien que decía que también es emprendedor. Entonces, tener claro estas estrategias nos va a permitir poder ir más allá. Ahora bien, ya que nosotros hemos definido que existe una diversidad de generaciones, una diversidad de redes que nosotros podemos conocer o podemos hablar, si ustedes se dan cuenta, redes sociales existe una cantidad, no quiero usar la palabra, pero casi que infinita, ¿verdad? Para todo tenemos una red. Ahora yo quisiera escucharlas y escucharles y me cuenten dónde están sus clientes. Es decir, dónde considera usted que le es más efectivo crear una estrategia. Quisiera escuchar dos o tres participaciones para que vayamos dándole forma ya a nuestra estrategia que vamos a empezar a implementar. Así que las y los escucho. Ricardo, no sé si nos quiere aportar. Ricardo Ernesto. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, respondiendo un poco a su pregunta, primero me tendría que preguntar, este, qué es lo que vendo, qué es lo que ofrezco para ver cuál es mi segmento al que debo de enfocar, ¿verdad? Y saber dónde están ellos navegando. Suponiendo que lo que vendo son zapatos deportivos o zapatos de un modelo juvenil, obviamente, pues voy a buscar el uso del Instagram o el uso del TikTok para poder subir algún tipo de contenido atractivo para el segmento al que se desea atraer. Bien, va, en el supuesto que usted está ahorita con un producto y esa es una muy buena reflexión que nos hacía el compañero, el hecho de tener claro qué estoy pretendiendo o qué estoy buscando vender. Y nos damos cuenta que si son zapatos, ya decía, bueno, son zapatos deportivos, los cuales le interesa a jóvenes. Ahora preguntémonos qué tipo de jóvenes son los que estamos trabajando o a qué tipo de jóvenes estamos dirigiendo estos productos. Son jóvenes universitarios, son jóvenes que ya tienen una vida laboral, son jóvenes que, pues, los utilizan para deporte. Hay que hacernos toda esa pregunta, ¿verdad? O para hobby, perdón. Entonces, el hecho de poder hacernos esas preguntas nos va a permitir reconocer hacia dónde yo voy a llevar mi estrategia antes que se me vaya. Jaime. Sí, gracias. Abonando a la parte del tema, TikTok es una plataforma bastante extensa, donde no tiene muchas restricciones, sin embargo, sí tiene como algún punto de equilibrio en el cual usted puede publicar sus productos o sus servicios, en todo caso. Voy conociendo la plataforma como tal. Es bastante interactuar por medio de música, imágenes, una presentación de un video en vivo, un enlace en el momento, ¿verdad? En tiempo real y donde el cliente está como anfitrión. Entonces, ahí es donde se implementa y se decide, pues, una oportunidad de negocio, porque lo está viendo en el momento, ¿verdad? Es correcto. Cuando nosotros nos damos cuenta que el hecho de encontrar una plataforma, claro, en la actualidad, bueno, inicialmente TikTok fue diseñado para jóvenes o para niños, no para que todos jóvenes, no niños, sino que jóvenes, los cuales era más para diversión, ¿verdad? Pero las mismas tendencias nos han llevado a que podamos utilizar estas plataformas. ¿Por qué? Porque TikTok tiene un algoritmo sumamente poderoso y la información que recopila desde sus móviles es bien, bien grande. Creo que muchos sabemos y para los que no sabemos, para los que todavía tenemos dudas, ¿cómo funcionan los diferentes algoritmos de las redes sociales, de los buscadores? Es que cuando usted, desde el momento, tiene un correo electrónico, desde el momento usted tiene, abre una cuenta, dígase Gmail, dígase Hotmail, dígase Outlook, o cómo sea que se llame el servidor o el buscador, en el cual usted ha creado un correo electrónico, automáticamente usted está cediendo muchísima información. Ese es como uno de los primeros pasos, como más comunes. Luego, cuando nosotros venimos y decidimos abrir una red social, llámese como se llame. Muchos, y a mí me causó mucha gracia, justo en pandemia, cuando un usuario decía, ay, que nos están espiando, ay, nos están tomando la información. Porque se le ocurrió, se le ocurrió, creo que no tenía nada que hacer en ese momento, leer las políticas de privacidad. Las políticas de privacidad han existido casi que por los siglos de los siglos, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que nosotros solo le damos siguiente, 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 aceptar con tal de querer estar ya en la tendencia o en la moda. No leemos lo que dice. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto? Claro, el hecho de que nosotros hemos permitido que una red o una plataforma recopile mi información personal, porque muchos le ponemos nuestra fecha de nacimiento, le ponemos el teléfono, porque, claro, si usted no se lo pone, le dice, bueno, está restringido, no vas a poder verlo hasta que le pongas la información. En algún momento, no sé si Facebook todavía lo hace, pero en algún momento Facebook no lo dejaba ver a usted más información si usted no ponía ciertos datos, por ejemplo, teléfonos, correos electrónicos, y entre otros datos. Ahora bien, toda esta información que se viene recopilando en las diferentes redes viene a parar o viene a aglomerarse a los diferentes buscadores, a las diferentes plataformas las cuales recopilan la información y esa información nos permite poder segmentar, nos permite poder llegar al público objetivo. Cuando nosotros venimos y hablamos de públicos objetivos donde hemos definido ya un segmento, donde hemos definido un cliente ideal, no es que así nomás por así nomás vamos a obtener esa información. Cuando nosotros venimos y decimos, voy a comprar una pauta, voy a hacer pauta en Facebook o en Instagram o en Google Ads o cualquiera que se llame la plataforma que usted vaya a utilizar, esa información, todos estos buscadores, todas estas aplicaciones, todas estas redes sociales, ya la tienen recopilada. Lo que nosotros hacemos es decirle a las diferentes plataformas quiero esta información. Entonces, si usted viene y solo toma su estrategia y la lanza sin tener concretado a quién es su segmento, quién es su público, usted va a estar generando una estrategia, sí, pero probablemente no esté llegando al público ideal. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de comprar espacios en redes sociales, por ejemplo, Facebook? ¿Me ayudan? No sé, Samuelito, ayúdame. Ahí está. A ver, Samuelito, ¿cuál es el buyer persona, así en general, no específico, así en general, el buyer persona que usted utiliza para comprar información o comprar esa pauta digital? Salvadoreños de 18 a 65 años, o sea, es todo el set que tengan servicios. Me voy a ir a un pedazo porque es bastante. Estos son salvadores y mujeres. Hola, Samuel. Hola. Salvadoreños, hola. Hola. Sí, no sé si fue el mío el que se quedó pegado o el, sí, el mío creo que fue. Hola, hola. 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 Hola, me escucha. Creo que mi red me está dando un poquito. Perfectamente. Ok, aquí está lloviendo y creo que de repente se me queda así como frisado. Perdón, decía salvadoreños de 18 a 65 años. De zonas rurales y urbanas que tengan servicios básicos, que tengan cuenta en Facebook y que utilicen celulares y que todavía paguen sus servicios en efectivo. Ok, que paguen servicios en efectivo. todo eso es lo que buscamos o compramos en la pauta. Digamos que en el supuesto usted compra o adquiere 30 dólares de pauta. Estamos hablando que tenemos un alcance con esas características de unas 20 mil cuentas más o menos. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo digo que quiero un poco más? El supuesto que sean ese número, que sean 40 mil. ¿Qué pasa si yo vengo y digo que quiero con características específicas? Si yo digo que quiero salvadoreños entre 18 y 65 años residentes de las zonas de San Salvador y de Occidente, ya mis 40 mil ya no son ese número. Ese número se redujo a 35 o a 30. Pero vengo y lo pongo más específico. Que sean personas o estudiantes o que estén trabajando actualmente. Se me redujo ese 35, ese 30, ya no son 35, ya son 18 mil. Si yo digo que quiero que estas personas tengan vamos a decir que tengan algún tipo de ingresos que estén bancarizadas. Muy bien. Ya no estamos hablando de 18 mil. Ya estamos hablando que mis cuentas se redujeron a 5 mil. Ahora bien, usted va a decir pero mire que entonces estoy perdiendo. No, nos estamos perdiendo. Le puedo decir por qué. Y aquí viene lo que hagamos de usar esa palabra, la magia de todo esto. En ese caso ya es casi que fishing in the bar. Es correcto. Cuando usted viene y en aquel momento vimos que teníamos un número grande. Perdón. Hola, hola. Ya entró. Ahí está, ya detrás. Hola. Eso. Con todo. Mire, la lluvia me sacó. Dios mío. No se preocupe porque aquí vamos a impartir cosas de todo. ¿Qué es este suceso? Perdón. Perdón. Decíamos, Samuel, perdón, que me sacó. Ok. Hola, hola. Hola. Ay, Jesús. ¿Tú? 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 Sí. Sí. ¿Tú? Tiene que llamar a la señal. Sí, es que está lloviendo, está lloviendo y de verdad, de verdad que me está afectando muchísimo ahorita. ¿Hola? 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 Hagámoslo, hagámoslo. ¿Hola, hola? ¿Chat mejor o no? ¿Hola? Sí, sí, le escuchamos, licenciado. Ah, ahora sí. Es que está horrible esta tormenta. Donde la persona quiere que tenga gustos específicos, si le gustan los muebles y dentro de ustedes, ustedes siguen páginas, entonces, si dentro de las páginas que siguen está páginas de muebles, entonces, a esas personas es a las que yo les quiero llegar. Por ejemplo, yo voy segmentando poco a poco a quién le va a aparecer mi anuncio pautado. Entonces, si bien es cierto, se va reduciendo mi universo, pero le voy llegando a mi público objetivo, al quien realmente está interesado en ver lo que yo estoy produciendo o el servicio que yo estoy dando. Entonces, de esa forma, mis 30 dólares se ven maximizados porque exactamente porque le llegó a la gente. Nos vamos a ir a la contraparte que es el ATL, lo hablábamos ayer, el ATL son los mupis, las vallas, los banners, los walking, los walking bill, porque es la gente que anda con unos tipo mupis cargándolo. Todo lo que ustedes vienen acá y todo eso se llama ATL. Entonces, yo meto, por ejemplo, 1,500 dólares en una pantalla y logro hacer la negociación, por ejemplo, con Publimobile, voy a hablar de mi caso, y le digo, vaya, ok, mira, yo necesito 30 días de pauta, pero quiero dividirlos en tres pantallas y ¿qué pantallas? Híjole, que ahí viene la otra segmentación en la parte de la ATL. Mira, quiero una en Santa Elena, quiero la otra en Soyapango, la que está sobre el boulevard y quiero otra en el boulevard de los héroes. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí pasa el 80% de mis consumidores. ¿Cómo lo descubro eso? Al ver las estadísticas de la gente que me sigue en mi fanpage. Entonces, yo tiro ahí un atarrayazo inmenso de agarrar lo que caiga. Si tengo suerte de que la persona interesada en mi producto vaya pasando en el momento justo en que mis 10 segundos que dura el anuncio en la pantalla digital se está transmitiendo, qué bueno, si no, pasó desapercibido. El problema es que llega un momento en que la ATL se vuelve un adorno ya natural de la calle. Entonces, ya no le prestas atención. Ok, gracias. Ay, perdón, perdón, Samuel. No, déle, 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 déle. Ok, gracias. Lo he estado entreteniendo. Gracias, de verdad, de verdad que usted ya me dejó así sin clase, Samuelito, pero gracias, de verdad, me acaba de salvar. Le vamos a dar un aplauso solo por eso. La verdad que, que, que bueno que nos comparta también su experiencia porque ya no solo se queda a nivel de lo que la facilitadora le viene a compartir a usted, sino que la verdadera vivencia que ustedes ven y ya lo decía Samuel, nosotros podemos en las redes sociales ir segmentando, si bien es cierto, decíamos, si se reduce esa cantidad, sí, pero le voy a llegar al que en realidad me va a comprar porque a mí de nada me va a servir llegarle a 40 mil personas y esas 40 mil solo mil me van a comprar. Yo prefiero que ese, ese número que tenía en vez de esos 40 mil sean 5 mil pero que de esos 5 mil el, la probabilidad de compra se aumente ya no solo a mil que ya digamos estamos hablando de 2 mil y en cambio en el caso de la publicidad tradicional que ya decíamos las vallas, los mupis y todo lo que podemos encontrar como visualizaciones en la calle muchas veces pasan desapercibidas. Si bien es cierto, si alguien va por ejemplo decía Samuel Ciudad aquí por los héroes o va creo que decía Santa Elena, Santa Tecla, no recuerdo, muchos van pasan desapercibidos, ¿por qué? Porque eso ya se volvió parte del panorama o de lo que es de alguna manera al final se viene a convertir también demasiada publicidad porque no solo estamos hablando que hay una valla, estamos hablando que hay otras empresas, hay otras vallas y muchas veces los consumidores probablemente o no la vean o simplemente la pasó desapercibida o simplemente la vio pero ya no se recordó y además que dentro de las estrategias si bien es cierto ambas son sumamente buenas recordemos que en el caso de la publicidad tradicional o la ATL nos topamos con el hecho de que en el caso de la publicidad digital o el marketing digital hay un feedback hay una respuesta en cambio en el marketing o en el mercadeo tradicional usted tiene que ir a averiguar muchas veces no por el hecho por ejemplo estamos hablando de una pantalla interactiva si en esos 10 segundos que duró su comercial no logramos ver el nombre el anuncio de pronto pasó tan rápido que ni siquiera vi las redes que tenía probablemente me acuerde o probablemente no me acuerde no todas las personas tenemos la capacidad de decir voy a captar la información sumamente rápido y todo eso es de considerarlo un momento que nosotros nos estamos dirigiendo a un segmento aparte de que influyen otros factores por ejemplo qué tal si al segmento que se lo estoy dirigiendo de lejos no ve bien y me puedo enumerar otro tipo de situaciones que se pueden dar en cambio cuando ya hablamos de las redes o de la estrategia digital le llega a la persona que de verdad a nosotros nos interesa diferente es el caso cuando nosotros estamos en una bajo un objetivo por ejemplo de posicionamiento que estamos dando a conocer un producto o servicio o nuestro producto o servicio tiene un amplio segmento en el cual si bien es cierto me aparecen 40 mil pero mi producto está como para personas de 18 años hasta personas de 70 80 años entonces que lo recomendable ah bueno entonces ya vengo valor y digo bueno a mí me conviene más el hecho de hacer o tener todo este número pero ahí va a depender cuál es el objetivo que usted está persiguiendo ese es uno otro objetivo que podríamos nosotros estar persiguiendo por ejemplo podría ser fidelización de clientes podría ser aceptación o conocimiento o dar a conocer nuevos productos o servicios etcétera y antes que se me vaya Zaira tenía la venta levantada y gracias solamente quería agregar con respecto a al comentario que surgió verdad creo que una estrategia tanto para digital como para tele se van complementando y tal cual como usted lo comentaba depende del objetivo de el producto o servicio que nosotros necesitemos comunicar así es como se trabaja la estrategia y se complementa esa estrategia hablábamos de la publicidad en exteriores que viene siendo como la publicidad ATL o sea es la publicidad ATL y creo que con la tarea que nosotros nos llevamos el día de ayer para poder investigar varios compañeros hacían mención de varios puntos importantes de diferentes generaciones y salió destacándose el interés de algunas generaciones por los medios tradicionales entonces creo yo que es como un complemento si es claro que algunos medios bajan su consumo o su interés para el target o el segmento al cual estamos hablando pero creo que todo se complementa verdad entonces ahí es donde la estrategia tiene que ser eficiente al momento de realizarla y complementarnos unos con otros cuando tenemos la oportunidad de utilizar las redes sociales para poder llegar más próximamente a las personas puede darse el caso que una persona vea una publicidad en una pantalla digital y no lo pudo capturar en esos 10 segundos pero entra a su móvil entra a las redes sociales y busca la información entonces creo que ahí es donde se complementa solamente se hace ese match y esa vinculación por eso les decía el día de ayer no dejemos de lado la publicidad tradicional o el mercado tradicional pero ahí también recuerden un factor bien importante depende de la economía que tiene o el presupuesto que tiene la empresa entonces claro si nuestra empresa tiene presupuesto para hacer esa complementariedad enhorabuena pero si no lo tiene pues entonces hagamos uso del recurso que tenemos como más a la mano como más a la disposición porque recordemos también que el hecho de que nosotros no estemos en medios tradicionales no quiere decir que no podamos generar ese engagement o esas ventas que nosotros estamos esperando ahora bien si ustedes vienen y desarrollan ya una estrategia creo que creo que Mario hacía la pregunta y dice ¿cuánto cuesta pagar eso en Facebook? por ejemplo en algunos casos porque eso es cuando usted empieza a generar por ejemplo usted tiene su fanpage el mismo Facebook vamos a poner el caso de Facebook le dice que si quiere promocionar la página o que si quiere promocionar una publicación en particular si usted quiere promocionar la página el mismo Facebook le dice a partir de cuánto usted puede comenzar a promocionar algunas personas y se lo digo así a algunas personas no a todas porque he tenido casos con emprendedores que hemos hecho esa comparación donde a algunos les aparece que pueden pautarse desde dos dólares pero en su mayoría en su mayoría le aparece que puede ser desde diez en algunos y en otros le tira directamente desde treinta sin embargo eso es una trampa eso es una trampa de Facebook porque te empieza bajando o sea te empieza abajo con el dulce y después está diciendo ok pero hoy ya pautaste aquí hoy tienes que pautar aquí vas a tener A, B y C beneficios o más engagement o más cobertura más capitalidad y después el siguiente y va para arriba hasta donde uno se deje exacto y fíjense que aquí yo le voy a compartir una experiencia bien que a mí me causó mucho así con todo con todo respeto me causó mucho dolor cuando la persona con la que estábamos en proceso de marketing digital me comentaba que se había metido al programa o al curso porque él tenía dudas de cómo funcionaba cuando me empezó a compartir su experiencia hay empresas de publicidad que que se llaman empresas de publicidad porque una verdadera empresa de publicidad no le va a fallar a sus clientes no le va a no va a ser antiético me comentaba que en esta persona estaba tratando de posicionar su marca se dedica a hacer eventos es un emprendedor y me comentaba que él había estado pagando 200 dólares mensuales por durante 5 o 6 meses y mi primer pregunta fue wow más bien mi mente fue así wow como cuántos seguidores tiene ya que tanto le aumentaron las ventas y empiezo a hacerle esas preguntas y me dice no si fíjese que en esos 6 meses solo logré obtener 40 nuevos seguidores wow dije yo que feo que una empresa le haya hecho eso a la persona por el hecho de desconocer ahora bien porque entre comillas le cobraban la pauta porque le cobraban la pauta entre otras cosas entonces cuando nosotros vemos que hay personas que desconocen exactamente le decía yo a él mire es que si usted con 2 dólares puede comenzar yo tratando de generar esa motivación que hubiera que no no teníamos que hacer gran inversión claro ya lo decimos Facebook nos pone la trampa pero es una forma de hacernos que nosotros claro invirtamos un poquito más primero nos dice con poquito puedes hacerlo pero también no es que sea obligatorio que nosotros paguemos esas cantidades para eso tiene un botoncito donde nosotros podemos ir regulando la cantidad de dinero que nosotros queremos invertir si yo digo para esta publicación solo quiero invertir 10 dólares al final si lo voy a poder hacer claro entre más segmento entre comillas entre más grande sea el segmento el más grande esperamos lograr posicionarnos pero eso también va relacionado a la capacidad que nosotros tenemos de posicionamiento a la capacidad que tenemos incluso de comercialización ejemplo de ello ya le voy a dar la palabra Ricardo otro caso ya me encanta poner los ejemplos y siempre les pido permiso otro caso tuve con una empresa que también ingresaron a un curso y me decía fíjese que yo compré publicidad y la puse para todo en Salvador resulta que esta empresa está en la zona norte exactamente en Cheletenango entonces ellos se dedican a vender maquinaria agrícola entonces cuando me decía eso me empezaron a surgir una diversidad de preguntas y entre ellas la primera fue y cuáles fueron los resultados miren me dijo tuvimos tanto alcance que nos empezaron a hacer pedidos de la unión nos hicieron pedidos de Honduras nos hicieron pedidos de Son Sonata y me empezó a mencionar todos los lugares y mi pregunta era entonces me dice ah es que no teníamos ni la cantidad de maquinaria para venderla ni la capacidad de entrega entonces eso también claro abarcamos un gran segmento pero como no no sabíamos a quiénes se lo estábamos dirigiendo le llegó a quiénes tuvo que llegar y tuvo muy buenos resultados pero aquí la contraparte fue que la empresa no tenía la capacidad para vender entonces eso hay que tenerlo muy claro y por eso cuando nosotros hacemos la definición de nuestro mercado objetivo o nuestro segmento es importante saber qué tanto puedo tener ese alcance Ricardo antes que se me vaya sí muchas gracias nada más quisiera hacer un comentario o una pregunta relacionada a lo que está hablando yo aparte de mi trabajo poseo también un emprendimiento y subo algunos productos a la marketplace de Facebook sin embargo en una ocasión había pensado en darle esa publicidad de la que está hablando y pues alguien me sugirió que no lo hiciera por el tema de que Facebook también cobra comisión por interacciones por supuestamente ventas conseguidas a través de esas pautas entonces quería preguntar si eso es de esa forma o si me dieron mentiras le voy a ser honesta desconozco si en la marketplace le hacen cobro de comisión desconozco lo que sí sé es que cuando nosotros nos pautamos en la marketplace recuerde que si usted lo va a hacer desde su perfil entonces al hacerlo de nuestro perfil el hecho de y vamos a hacer esa comparativa más adelantito no vamos a tener los mismos resultados que nosotros esperamos cuando tenemos una fanpage ahora bien lo que sí es cierto es que en el caso de la marketplace lo que sí podemos ver por ejemplo son estadísticas pero desconozco le soy honesta y ya me dejó con la duda que si en realidad cobra comisión entiendo que no pero le voy a averiguar porque eso sí ya me lo puse ahí como tarea voy a averiguar pero sí que yo no tiene forma de no tiene forma de cómo cobrar esa comisión porque por ejemplo si yo subo la tasa en marketplace y yo te la voy a entregar facebook nunca ve un 5 de esto porque es una transacción en en efectivo a menos que más adelante y si el algoritmo me está escuchando que se me haga el chichero ellos van a crear su pasarela de pago para que la transacción se haga previa a la entrega entonces yo te pago y vos me entregas después ahí en ese caso tal vez pudiera marketplace cobrarte una comisión pero al día de hoy no exacto yo al punto que voy es el siguiente es decir yo tengo mis ventas y un volumen de ventas bastante considerable pero había pensado extenderme a la zona de occidente a través de las publicidades entonces desde que me hicieron ese comentario mejor me quedé así como estoy porque de igual manera siempre vendo pero mejor me tengo de intentar no voy a hacerlo lo que va a hacer en todo caso es subirte el monto de la pauta entonces ahí es donde ellos ganan ahí es donde ellos van a ganar solo una consulta Ricardo y eso sí quiero que lo tengan en consideración todas y todos usted lo hace desde su perfil o tiene una página ya de Facebook en Facebook que inicié desde mi perfil a medida que sigue avanzando pues ya creé una página directamente y pues utilizo ambos para publicidad ok lo recomendable y otro otro día lo vamos a ver lo recomendable es que si vamos a hacer comercialización lo haga mejor desde su fanpage porque en la fanpage hay menos limitantes que en los perfiles en los perfiles en algún momento pues el alcance es bien mínimo es bien mínimo sin embargo el perfil nos ayuda para poder generar posicionamiento orgánico que el posicionamiento orgánico es el que nos pagamos ¿verdad? Jaimito hola 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 lo escuchamos abonando lo que usted está indicando le quería comentar a ya Ricardo de que exactamente es mejor hacerlo por medio de la fanpage y no desde un perfil personal hacia la marca porque está la información de uno podemos entrar incluso hasta en en fraude verdad cosas así y ese tema es bastante delicado y fuerte si lo llegase a hacer desde la fanpage Ricardo indicarle de que hay dos aplicaciones siempre que son de meta en este caso sería anuncios de meta y business suite donde usted puede controlar cada uno de los anuncios en sus pautas la segmentación llegar al algoritmo las edades ese es un momento como dijo ella lo vamos a ir viendo pero de igual forma estamos para para poder retroalimentarnos y ir este informándonos un poquito más ok a ver y eso agarraron como niño de kinder al amigo sí sí gracias tiene razón era en relación al comentario que les hacía de la de la de la pauta verdad bueno pero retomando la sugerencia sí va para todas y todos que cuando nosotros estemos haciendo pauta lo hagamos a través de nuestro fanpage por las diferentes restricciones y recordemos que al hacerlo lo podemos hacer de manera orgánica o de manera pautada y vamos a obtener muy buenos resultados pero es ahí donde nosotros venimos y decimos vamos a crear una estrategia concreta entonces así ya para ir cerrando porque si no se me va a escapar vamos a hemos hablado un poco de cómo funcionan las diferentes generaciones y sobre todo las diferentes redes que suelen utilizar hemos hablado un poco de cómo funciona la estrategia o cómo funciona el mercadeo y el marketing el alcance que podríamos tener vamos a ver más adelante vamos a ver un poquito de métricas sin embargo no debemos de olvidar que dentro de uno de los criterios bien importantes que debemos tomar en consideración es que para el marketing digital creo que muchos conocemos que existen las cuatro P del marketing que es precio plaza producto y promoción también están las cinco P las seis P las siete P las ocho P pero eso depende de hacia donde nosotros estamos dirigiendo nuestra marca nuestros productos o nuestros servicios para los que no conocemos a qué nos estamos refiriendo hablamos un poco de dentro del marketing mix hablamos del producto que es ya sea lo que el producto tangible o el servicio que nosotros ofrecemos en el caso del precio pues aquí hacemos referencia al precio competitivo que tenemos y también algo que debemos de tener bien claro que el precio es la cantidad de dinero que el cliente está dispuesto a pagar por mis productos o servicios eso tenemos que tenerlo bien marcado ¿por qué? porque nosotros sabemos que en la actualidad tenemos una cantidad de competencias tenemos una diversidad de productos sustitutos tenemos una diversidad de productos incluso con precios inferiores ahora bien cuando nosotros hacemos nuestras estrategias y eso lo vamos a ver en Goto Maker que una de las cosas que el cliente y nosotros primero que nada debemos de tener claro es que el cliente está dispuesto a pagar un precio por lo que usted le está ofreciendo el cliente le interesa pagar una cantidad por ese producto y el precio y yo sé que muchos lo saben no es una razón para que no compren mis productos o servicios pero aquí es donde nosotros tenemos que sabernos vender y debemos de vender esa propuesta de valor o ese elemento diferenciador el cual lo vamos a integrar en el marketing mix también dentro del marketing mix tenemos la plaza que hace referencia ya sea al lugar físico o al lugar virtual donde hacemos esa intercambio de productos o servicios que ahora hemos hablado muchísimo de Facebook que es como la red más popular que todavía se sigue manteniendo pero no quiere decir que sea la única que nos permite comercializar y eso depende del segmento y la promoción es lo que nosotros hacemos para poder transmitir esta información hacia nuestros clientes entonces si nosotros nos damos cuenta de todo lo que hemos venido hablando de todo lo que hemos venido integrando hemos hablado un poco de todo esto solo que aquí ya lo lo venimos a resumir como la parte del marketing mix pero hemos partido de una base lo primero que hemos visto es conocer quién es mi cliente quién es mi segmento les va a quedar otra actividad para el día de mañana si quieren toman papel y lápiz para anotar o donde usted lleve sus apuntes y lo primero que vamos a definir son tres objetivos que quieren lograr como estrategia de marketing digital tres objetivos tres objetivos ejemplo de ello puede ser posicionamiento ejemplo de ello puede ser fidelización de clientes ejemplo de ello puede ser incremento de ventas quiero que el día de mañana tengamos tres objetivos tengamos esos tres objetivos yo le voy a compartir una herramienta que se llama palette para que usted lo escriba y de esos objetivos vamos a hablar de la aplicación de lo que acabamos de ver que son las 4P del marketing como nosotros vamos a aplicar esas 4P a esos tres objetivos que vamos a plantear claro no nos va a alcanzar el tiempo para que lo hagamos con los tres objetivos pero por lo menos con uno si vamos a saber cómo hacerlo así que sé que muchísimo de lo que tenemos que hablar y no sé si hay alguna pregunta si no pues vamos a ir cerrando este día y agradecerle a Samuelito que nos echó la mano en la emergencia que nos sacó el internet y sigue la lluvia pero oportunamente me cambié de red así que un aplauso le vamos a dar un aplauso a Samuelito por su apoyo y alguien tenga alguna pregunta si no una participación del aprendizaje de este día una participación para que nos vayamos retirar una participación Jennifer por haber sido la primera ah perdón Salvador después de usted después Jennifer no se me va a ir no la vamos a dejar que no me quede con la cara no te habla bye está bueno perdón Salvador Salvador si no la verdad que lo que pude pues aquí en mis apuntes ya voy despejando ya malas ideas de cómo estaba ayer que estaba nulo ya veo que tenemos que ir prácticamente un poco ordenado conocer un poquito más de anuncios de estrategias y que eso poco a poco lo vamos a ir aprendiendo pues en este curso así que la verdad que muchas gracias por los conocimientos que nos está brindando y también por el compañero ahí que nos ayudó un ratito excelente excelente pero sí ahí vamos aprendiendo gracias gracias solo una preguntita yo no tengo inconveniente ahorita pues no no tengo otro grupo con el que tenga clases pero a veces termino a las nueve y ya tengo otro grupo si ustedes consideran nosotros podemos sumar diez minutitos más después de las nueve yo no tengo inconveniente para que sigamos aprovechando porque el horario de ocho a nueve pero no quiero interferir en sus descansos pero si ustedes así lo desean pues me lo hacen saber mañana que no hay ningún problema que nos quedemos unos diez minutitos más después de la hora así que ahí les dejo la noción para que la analicen si ustedes gustan y así podemos optimizar el tiempo hola hola no sé si solo yo hola Claudita Claudita audio hola 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 no la escuchamos ahora sí Claudita ahora ella tiene mala la señal ajá sí no sé si solo a mí se me fue el audio sí solo a mí ah ok ya me había ya me había afligido vaya gracias ahora sí Jennifer no la vamos a dejar con la cancha de que nos compartas gracias bueno creo que en resumen lo que decía el compañero que de una forma muy ordenada creo que ahora hemos aprendido como todo se 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 mezcla realmente como todo se une de como tener un producto pero este y llegar a la parte de la venta del anuncio este bueno realmente el ejemplo que dio nuestro compañero también creo que ya lo pudimos dimensionar mejor como es el proceso verdad de que ok ahorita tenemos el producto que es lo que hablábamos ayer aquí tenemos un producto y ahora ya nos adentramos en y ahora qué hacemos verdad con el producto entonces decíamos primero primero definir qué es lo que vamos a vender después segmentar que es el ejemplo que nos decía aquí nuestro compañero este y que eso va acompañado de estrategias que eso creo que es muy importante porque creo que el solo tener ideas y sin una dirección a veces nos lleva a tener el ejemplo que usted daba como el compañero que le habían cobrado bastante por cinco meses y que al final pues cuál era la estrategia que llevaban ninguna entonces no se trata solo de desembolsar dinero de pagar y de pagar y de pagar si uno no tiene un objetivo al final lo que va a hacer es perder dinero verdad que es lo que muchas veces a uno le da quizás el temor de decir voy a invertir voy a invertir voy a invertir y como no sé la base y no sé cómo tengo que hacerlo de manera ordenada pues pierdo mi dinero entonces creo que ahora en resumen de eso se trató de cómo tenemos que sentar la base para luego empezar a desarrollar nuestro plan y nuestra estrategia que es lo que vamos a ver después ok excelente Jennifer bueno yo al inicio siempre les digo yo no les enseño a publicar porque es cierto yo no les enseño que usted haga la publicación yo lo que vengo es enseñarle a la creación de las estrategias para que usted sea capaz de publicar porque publicar creo que todos podemos hacer creo que todos lo podemos hacer pero acá viene la la diferencia entre tomar una fotografía por tomarla y hacer una estrategia la estrategia va con un objetivo va con una dirección va con un segmento va con un propósito la medimos evaluamos analizamos si hay que cambiarlo cambio pero ya lleva una línea de trabajo por eso les digo yo no le enseño a publicar yo no le voy a ir a enseñar a mira si se sube una fotografía o le voy a enseñar mire este es el diseño que debería no le enseño eso lo que yo le enseño es las estrategias o los paso a paso que debemos de seguir para poder hacer eso porque al final el hecho de que la fotografía el video el reel la infografía que nosotros vamos a subir si es cierto es parte de pero eso ya es la parte el maquillaje verdad que nosotros le hemos dado esa estrategia pero en realidad detrás de esa imagen o de ese video viene una serie de pasos con un objetivo que son medibles alcanzables realistas y tienen un propósito ya sea posicionarnos fidelizar vender darnos a conocer ahí va a depender por eso les queda esa actividad y ojo esto yo se los voy pidiendo con tiempo porque casi por ahí por la última semana de trabajo hacemos ya nuestro mapita verdad de de la estrategia de marketing que vamos a utilizar o vamos a aplicar así que bueno pues de verdad ha sido un enorme gustazo verlos y verlas así que nos vemos el día de mañana no se le olvide hacer su tarea descansa y sueñan bonito feliz noche feliz noche a todos gracias igual gracias 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 gracias